La importancia de esta reunión es dar a conocer, promover los derechos de los niños y además prevenir la vulneración de estos derechos. Es decir, que tanto entes públicos como privados tengamos conocimiento de cómo podemos prevenir una vulneración de derechos en contra de los niños en todo el departamento. Y eso es importante porque es concientizar a las autoridades la importancia de voltear a ver a los niños, ya que para nadie es un secreto que las denuncias aumentan, los casos sobre transgresión de derechos de los niños cada vez aumentan más también, incluso aumentan la mayoría de los casos, por ejemplo, que yo llevo en juicios y que presento requerimientos fiscales son de violaciones y todo sucede incluso en su misma casa. Entonces creo que es importante que todos volteamos a ver a los niños y le tomemos la importancia que esto merece, porque como ya se ha dicho en innumerables ocasiones, pues son el futuro de este país. Sí, es que, bueno, al dar a conocer el plan estratégico que tenemos y que hemos elaborado diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, en este plan estratégico lo que queremos es mostrar a los alcaldes de todo el departamento cuáles serían las soluciones a los problemas que se han planteado en este plan. Por ejemplo, cómo poder promover los derechos de los niños en las zonas rurales, cómo poder promover el acceso a la denuncia para que se pueda judicializar casos en donde los niños han sido vulnerados, donde los niños han sido transgredidos en sus derechos y tal vez socializando, bueno, no tal vez, esperamos que socializando este plan estratégico para poder mejorar las condiciones de los niños a nivel departamental, pues sus autoridades, los alcaldes, recibir el apoyo de estos para que podamos llegar a más zonas, para que podamos concientizar, porque muchas veces creemos que no sabemos cuáles son los derechos de los niños, pero en realidad muchas personas los ignoran y más que todo los mismos niños los ignoran. Ellos no saben que son personas que tienen derechos y que no son una cosa que se puede mover de un lado a otro, o sea, son personitas con sus derechos y es importante que ellos lo sepan. Es importante también que la Convención de los Derechos del Niño establece que la responsabilidad sobre los niños recae primeramente en los padres, segundo, el Estado y tercero, la sociedad en general.